Por estar con nosotros, el tema de hoy ya hay un escrito también porque la gente va a tratar de tomar nota y como hago para tomar nota y uy esto lo debe escuchar Pedrito, uy que esto lo debe escuchar María y entonces ya ha sido muy gentil en hacernos un pequeño resumen de lo que vamos a compartir el día de hoy entonces ahí están las citas bíblicas, ahí están los comentarios ahí están los filósofos, ahí está la situación del ateísmo y todo lo que vamos a hablar, así es que nada más entre a la página al WhatsApp de enlace, ahí va a aparecer el número en pantalla y nada más entra ahí y va a la sección D, nada más diga hola o qué tal o salud o lo que sea, ahí el robot es una máquina que le va a contestar y le va a decir para servirle mejor en qué área tenemos entonces se va a la D que es de descargas, se va a la A yo no lo he hecho todavía pero me imagino que una de las primeras ahí usted va a ver don Armando Aldusin y después va a ver entonces lo que vamos a hablar hoy con respecto a estas doctrinas filosóficas que han traído tanta dificultad a la sociedad pero bueno, empecemos Roger así es, como bien les mencionaba, vamos a hablar un poquito acerca de estas influencias de estas ideologías que desde el siglo XX a la fecha han estado influenciando al mundo entero doctor Aldusin, ¿cuál ha sido en su experiencia? usted que ha tenido un background muy importante sobre todo en este tipo de ideologías porque las ha estudiado de verdad ¿cuáles han sido las que más han influenciado desde el siglo XX a la fecha? muy bien, ahora sí que vamos a desarrollar algo muy interesante porque la primera palabra que Juan el Bautista mencionó la primera palabra y la primera palabra que Jesús mencionó cuando vino a este mundo fue la palabra arrepiéntanse ¿qué hay detrás de esta palabra tan conocida verdad en el Evangelio? arrepiéntanse viene de la palabra griega metanoia que significa cambio de mente, cambiar de manera de pensar entonces, qué interesante que cuando Jesús baja del cielo lo primero que Él disierne verdad o el mensaje que traía de su Padre era que los seres humanos teníamos una forma de pensar completamente equivocada y esta forma de pensar es la que determina, bueno, nuestras ideas determina nuestra psicología la psicología determina nuestra filosofía y nuestra filosofía determina la actitud que nosotros tenemos hacia la vida entonces, como dicen proverbios, ¿cuál es su corazón? así es Él y la palabra corazón lo vamos a ver más adelante viene de la palabra leve en el hebreo L de Lola y de Enrique, B de Víctor que significa la mente, las emociones, los sentimientos y el intelecto entonces, cuando Jesús dice que cambió nuestra manera de pensar es porque la raza humana ha sido envenenada ha sido infiltrada ha sido contaminada ha sido contaminada mentalmente de dónde ha venido toda esta basura que la mayor parte de nosotros hemos asimilado de las escuelas muchas veces de una educación equivocada de parte de nuestros padres pero toda esta forma de pensar fue, ha sido influenciada principalmente ya no quiero hablar de los últimos 18 siglos, sino del siglo pasado los más grandes pensadores del siglo XIX que nacieron en los primeros 50 años del siglo XIX influenciaron todas las universidades los museos, la política y la cultura y las mismas iglesias y las religiones con esta forma de pensar estos cuatro hombres quiero rápidamente mencionarlos antes de poder desglosar el pensamiento de cada uno que vamos a ir desarrollando en primer lugar fue Carlos Darwin 1809, él nace Marx, Carlos Marx 1818 observemos la sucesión de sus nacimientos y como en menos de 50 años estos cuatro hombres nacieron el otro fue Friedrich Nietzsche el padre del ateísmo del siglo XX nace en 1844 y finalmente Sigmund Freud en 1856 entonces estos cuatro hombres comenzaron a desarrollar sus ideas que han sido asimiladas las han sido recibidas y que también una vez que se ha demostrado como por ejemplo la teoría famosa de Carlos Darwin que postuló en su libro el origen de las especies la teoría de la evolución ha sido rebatida ha sido contradecida ha sido contradicha por la misma ciencia de la biología de la física y de la genética por ejemplo la teoría de la evolución la física nos muestra en la segunda ley de la termodinámica que todo está sufriendo una oxidación una descomposición todo se echa a perder lo cual contradice la teoría de la evolución que habla de un menos evoluciones de menos a más y de acuerdo a la biblia el universo antes de que todo esto fuera descubierto la ley de la entropía ya la biblia hablaba en hebreos uno del 10 al 12 que los cielos van a envejecerse todo se va a descomponer el sol está perdiendo millones de toneladas masa en segundo lugar la biología la biología nos habla de los aminoácidos que son los ladrillos de la vida los cuales han impedido impiden e impedirán la evolución estamos hablando científicamente no estamos especulando ni hipotetizando y cuando venimos a la genética ya en 1954 vemos que cuando se descubre el ADN yo siempre he pensado lo siguiente si Carlos Darwin hubiera conocido las leyes de la genética y el ADN y la estructura del ADN que fue descubierta hasta 1954 Carlos Darwin no hubiera postulado su teoría porque el ADN nos muestra nos demuestra científicamente que los aminoácidos de un perro o los tejidos de un perro no pueden ser relacionados con los de un gato y el ADN de un camello es diferente al de un rinoceronte y cualquier animal que podamos nosotros tratar de ver qué cantidad de cromosomas tiene o qué cantidad de ADN forma su estructura no se compara con la del ser humano así que es imposible la evolución por lo cual no ha habido la mutación de una especie a otra especie así que pues Carlos Darwin verdad y la teoría de la evolución lo más triste de esto es que se sigue enseñando como una verdad en las universidades a pesar que la misma ciencia lo contradice ¿por qué? porque cuando un maestro de una universidad si alguno no se está viendo en este momento te das cuenta que tu misma ciencia que tú has abrazado y las evidencias científicas demuestran que no es posible la mutación de una especie a otra especie ¿por qué? siguen enseñando ¿por qué tienes la luz en frente y la sigues negando? no, no es blanco es negro el problema está en dos orígenes es orgullo intelectual y dos algún problema moral así que cuando una persona tiene la luz y la rechaza ya no es cuestión intelectual ya es moral y de orgullo completamente filosófico espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial de la noticia que te haya gustado de no te pierdas de mi de tu vida Gracias.